Buenos días, hoy les voy a hablar de mi empresa. Saludos, ¿cómo están? Yo quisiera hablarles sobre nuestra cooperativa. ¿Cooperativa? ¿Qué rayos es una cooperativa? Una cooperativa es una sociedad de personas. Una sociedad de accionistas. No tenemos accionistas. Entonces, ¿una sociedad de consumidores, clientes? No, tampoco. En una cooperativa nuestros socios son propietarios, trabajadores y socios a la vez. Eso suena muy raro. ¿Cómo es posible que sean propietarios y clientes a la vez? Bueno, porque una cooperativa se basa en la gente, en la confianza y el compromiso con la comunidad. Pero ustedes son como los bancos, otorgan crédito, ¿verdad? No, somos como los bancos. Una cooperativa financiera administra los fondos de sus socios y otorga crédito. También hay cooperativas de trabajo que generan bienes y servicios para la sociedad. No, 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 no. Todo eso suena muy, muy raro. Pero a ver, ¿por qué crean cooperativas? Bueno, amigo, porque Ecuador es un país cooperativo. No, 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 no. No, 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 no.